Hola chavales, aquí Ferger, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo sobre cómo conseguir tus primeras 100.000 monedas, ¿vale? En FIFA 18 Así que voy a enseñaros que tengo las 100.000 monedas Voy a enseñaros en mi club Como... que jodores tengo ¿Vale? Mirad, mirad mi club Todo esto no lo he comprado, ¿vale? ¿Veis? No pone el precio en el que lo he comprado ni nada Porque es que me ha tocado todo, todo, todo Todo lo que tengo, ¿vale? Os lo voy a enseñar más o menos lo que tengo A ver 50.000 de Agosiva, 20.000 de Inquitaria en 10.000 Bueno, esto ya... Son 80.000 más todo lo que tengo Que os suma más de 20.000 Pero bueno, voy a poner 100.000 Vale, tengo todo esto, vale, un montón de jugadores Si queréis verlo, ya ponéis pausa, ¿vale? No voy a hacer uno por uno Y os explico Cómo lo he construido esto Vale, deshacer la creación de la plantilla Como veis, solo me queda hacer este Y esto, que esto no lo haré Y la Liga Bancomer y la Super League, vale, esto Porque me he hecho todo esto Todo esto Y gracias a todo esto me han tocado jugadores muy buenos Y aparte tengo tres plantillas Y me han tocado otros jugadores como pueden ser Bailey, Salah, Brotellison, Jarmonico Todos estos que me han tocado Vale, así que es un consejo O un truco Hacer SBCs Y no solo con una cuenta Sino con otras cuentas Y pasarte monedas ETC Así que espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejad vuestro like Vuestro comentario Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!